Continuamos en nuestra mesa de análisis, pues tuviste Ramón Alberto, dos invitados en los últimos días que hablaron, ahora sí, abiertamente de su aspiración presidencial. De su aspiración presidencial. Primero Lili Tellez, Lili Tellez quien recientemente ha tenido una escalada muy importante de participaciones en el Senado, recordaremos cómo se le enfrentó a Olga Sánchez Cordero, cómo se enfrentó a diferentes personajes de Morena, y ha sido una especie de paladín, una Juana de Arco ahí dentro del Senado, y eso le ha levantado mucho los bonos, aunque hay encuestas de todo tipo. Yo cito, ahorita nos contará el doctor la que él tiene, pero cito la de Mitofsky, que la coloca en transpirantes panistas como la número uno, por encima de Margarita y Ricardo Anaya, número uno de Mitofsky. Dos, México elige igual. Y la de Aspira, que esa la coloca en segundo lugar después de Ricardo Anaya. Es decir, Lili Tellez ha surgido de ser una comunicadora, ojo, que llegó al Senado por Morena, y como no le gustó lo que pasaba de Morena, renunció y se fue a ser independiente y luego la reclutó el PAN. Bueno, en poco tiempo, menos de un año, ya se posicionó como una opción real dentro del espectro político. Pero dentro del PAN, pero tendría que ir por coalición, ¿no? Ah, por supuesto. La otra parte, la segunda, que fue a Código Magenta, fue Alejandro Moreno, mejor conocido como Alito, del PRI. A decir públicamente y abiertamente propiedades, yo sí quiero ser candidato de la coalición para la presidencia de la República. ¿Por qué están saliendo, Gregorio? Porque a mí me gusta la idea que trae Alito, que dice, para que la coalición funcione, va a ser la rabatinga de a quién ponemos de candidato. Y creo que es sensato decir que la coalición haga una elección primaria con el INE, para ver cada partido ponga su mejor carta. O que la haga por encuesta como los de Morena. No, eso no quieren, eso no quiere ninguno, ningún partido. Cada quien pone su mejor carta, cada partido elige como quiera a su candidato, pone el bufete de candidatos, y ahora sí, una encuesta pública abierta hace una primaria nacional para elegir al candidato a la coalición, para garantizar que el voto en 2024 sea para ellos. ¿Una encuesta pública o una...? No, no, una encuesta no, una votación. Una votación, tipo primaria. Una votación interna primaria. Organizada por el INE. Exactamente, sancionada por el INE. Sí. Esa es una forma, pues, de hacerlo. Otra más económica, más rápida, más efectiva, pues, es lo que hacemos nosotros. O sea, Saba Consultores. Saba Consultores, y gratis. Bueno, pues, estamos preguntándole a la gente cada semana de una gama de opciones, de una posible coalición PRI, PAN, PRD, MC, incluido, a quién quieren, ¿sí? Y el resultado consistente que hemos encontrado en ese sentido, pues, es que a Luis Donaldo Colosio Riojas es el que quiere la gente, ¿sí? como el candidato opositor. Y ahí está... ¿Quieres verlas una vez? ¿La podemos ver? ¿Podemos ver las láminas del doctor? A ver, vamos a ver las láminas del doctor. Ah, bueno, sí. Pero particularmente esa... Venga. Bueno, vamos a verlas todas. Venga. ¿Qué tenemos esta semana? Bueno, el presidente López Obrador tiene una crisis, hay una caída importante, una alerta negativa. Y si ustedes ven la gráfica completa, es la primera, la segunda, la tercera. Han sido cuatro crisis las que ha tenido... O sea, donde baja la gráfica. ¿Verdad? Así es. Y entonces, bueno, tenemos... Por otra parte, que el porcentaje de calificaciones altas también tenemos esa condición. Y es importante cómo la gente que está incómoda con el presidente son los que no reciben apoyo de sus programas y los que tienen edad de 39, 50 años, pero sobre todo los que ya están teniendo que pedir dinero prestado para poder salir adelante. No necesariamente son pobres. Creo incluso que son esas clases medias que están pasándose ya al nivel bajo, que es el gran fracaso de este gobierno. Y por otra parte, se ve la concentración de los que apoyan al presidente en esta parte azul, donde están los mayores de 68 años, los de 0,6 años de estudio, los que sí reciben apoyo del presidente. Entonces, tenemos una situación interesante. Porque esto plantea, si vemos la siguiente gráfica, una condición de desgaste para el presidente. Morena se desploma en este indicador que es de identificación partidista. Y vemos que los que están castigando a Morena son la gente que tiene preparatoria, que es la gente más rebelde intelectualmente hablando. Y que tú decías en tus redes, Salvador, que se cayó Morena esta semana. Así es, aquí está. Y ahí está, ese es el resultado. Así es, si vemos la siguiente... Yo creo que ahí, perdón, es la cosecha de dos cosas. La crisis de los médicos cubanos. Y número dos, la declaración del presidente sobre proteger humanamente a los criminales. Claro, yo creo que esas dos cosas son las que más están pesando. Han pegado. Lo interesante es que cuando vemos en el caso de identificación partidista, lo mismo pasa en intención de voto. ¿Quién se beneficia? Pues ningún partido se beneficia. La contraparte de la caída de Morena es el incremento de la gente que dice que ninguno. Es como la muchacha cuando se decepciona, dice que todos los hombres son iguales y que no quiere saber de nadie. Es más o menos la misma situación. Pero no se quiere quedar sola. Luego entra en razón y tiene que ir a la mano. Por eso ha ido a una muchacha. Exacto. Y de repente dice, bueno, con el primer zarrapastroso que pasa me voy. Exacto. En el 2000 pasó Fox, en el 18 pasó AMLO y bueno, pues ahí andamos. Y esas son las consecuencias. No te vayas tan lejos. Vamos a la siguiente. Bueno, eso te lo dejo a ti. Vamos a la siguiente. Bueno, también la intención de voto. Vamos a ver ya la última. Yo creo que es la que precisamente motivó que las presentáramos ya. Ya de una vez. Y miren, aquí está la lista. Porque tenga tiempo. Y esto ha sido un resultado muy consistente. Si ustedes observan, en color azul solito está Luis Donaldo Colosio Riojes y ha sido muy consistente este resultado. Luego Margarita Zavala. Todos los que están en verde están empatados. Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Santiago Krill, Enrique La Madrid, José Antonio Mid, Enrique Alfaro, Samuel García, Lorenzo Córdoba, Lili Tellez. Lili Tellez tiene 0.8. Ya pintó. Gabriel Cuadri. Bueno, es que aquí sí se ofrecen los nombres. Alito Moreno tiene el fabuloso 0.2%. En fin. Y el de Fonso Guajardo también, que lo acabamos de poner. Entonces, lo que tenemos es eso en el ánimo de la gente. Si se hiciera una elección interna y esos fueran los candidatos, pues más o menos por ahí va a ir la cosa. Ahora, por supuesto que a la hora de las decisiones va a haber muchos filtros. Quizá algunas personas que se ven bien aquí no van a poder participar por alguna razón. Pero tiene que ver mucho con el amarre que se vaya a dar entre los partidos. O sea, que se dé la cohesión. A ver, Giorgio. Tenemos ya la próxima semana de este domingo en ocho días. Sí, claro. La elección. Y esa elección en seis estados va a ser crucial porque se están jugando muchas fichas al aire. En Tamaulipas, el asunto Américo Villarreal, el truco, verás, Tegui, está final de película. Va a pasar algo similar en Durango. Durango. En Hidalgo, ¿qué efecto tuvo la elección de Humberto Moreira sobre decir, no elijan a mi cuñada, váyanse con Morena? Ahí hay mucha tela donde cortar. Aguascalientes. Aguascalientes, de estar 25 puntos arriba a la contendiente panista por ser estado panista, ya el acortamiento llega a nueve o diez puntos nada más. Es decir, todas estas cuestiones van a empezar a moverse en función a lo que ocurra. Y este próximo... De este domingo en ocho. De este domingo en ocho vamos a tener respuestas y va a cambiar bastante el tarjeto político. Claro. Sin lugar a dudas, ¿no? Así es. Yo veo una gran incertidumbre con respecto a las elecciones del 5 de junio. Puede haber sorpresas, muchas. Totalmente. Hay encuestas múltiples, hay encuestas que dan por ganadora a dos o tres candidatos en cada estado, ¿sí? O sea, que es una chunga con las encuestas. Claro. En el uso propagandístico de ellas. Y esto que está sucediendo con el presidente, con Morena, estos dos problemas que señala muy bien Ramón Alberto, de los médicos y de esa protección a los criminales, yo creo que le va a pegar al presidente. Y es difícil que sean temas que se acaben. Van a estar ahí presentes. Incluso se podrían potenciar con otros. Y le puede generar un golpe duro al presidente, un golpe duro a Morena, y pudiera incidir en los resultados del día 5 de junio. Exactamente. Que luego también tenemos adelante. De Tamaulipas no olvidemos. Está el caso que hemos estado publicando más gente, el descubrimiento de Américo. Donde han salido ya todas las cuestiones. Mañana saldrá la revelación de lo que la DEA tiene ya del hermano de Sergio Carmona, de todo lo que fue decir allá. Y lo más importante, vendrán las grabaciones y los detalles del hijo de Américo Villarreal en las triangulaciones con Carmona de países fiscales de millones de dólares a las campañas de Sinaloa, donde el padre de ese muchacho, que hoy es el candidato de Morena en Tamaulipas, era el recipiente de esos dineros. Esperemos que transcurra en paz esta jornada. La elección del año pasado, el 21, fue, pues recordamos, ¿no? Las cifras y la cantidad de políticos asesinados, ¿no? Durante las campañas. De dinero, de dudosa procedencia. Además de todas las agravantes, ¿no? Y por supuesto, pues que lo platicaremos el próximo miércoles, justamente ya en la antesala de la elección de seis estados de la República. Gracias. Al contrario. Muchas gracias, Ramón Alberto. Gracias, Salvador Borrego, por estar con nosotros esta noche. Regresamos.